La medida que se acerca a la renovación del Congreso Nacional es cuando comienzan a aflorar las discusiones sobre el tema del barrilito, que no es otra cosa que la asignación de fondos de asistencia social a los congresistas para brindar apoyo a sectores vulnerables de sus localidades. Pero en la práctica estos fondos levantan serias dudas sobre su efectividad y la ética de su distribución. El barrilito que llegó con la gestión del extinto presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, en el año 2006, en la actualidad le cuesta al Estado mensualmente un poco más de 21 millones de pesos. A principios de la gestión, el presidente Luis Abinader anunció el apoyo a los senadores en un proceso de reforma para eliminar el famoso barrilito. En los próximos meses apoyaré a nuestros legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo de este modo las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República, de modo que los llamados barrilitos sean eliminados de manera definitiva. A la propuesta de eliminación del barrilito se unieron el pasado presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, y los senadores Farideh Raful y Antonio Taveras, quienes abiertamente se negaron a recibirlos, decisión que no fue bien vista por sus colegas oficialistas y de oposición. Hemos tomado la firme decisión de eliminar los fondos asociados al llamado barrilito. El barrilito es una distorsión del sistema, siempre hemos mantenido esa crítica debido a su uso discrecional, clientelar y apartado de las funciones del legislador. Es un excelente tiempo político para acabar de una vez por todas, con el llamado barrilito, dignificar el ejercicio legislativo y profundizar el cambio en el Senado, como nosotros lo prometimos a este pueblo en campaña. El tema vuelve a ser traído por las greñas debido a la falta de mecanismos para la supervisión y rendición de cuenta de estos fondos. Como respuesta a las críticas sobre el uso que dan los legisladores a los fondos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, salió en defensa y dijo que ese dinero es fiscalizado. Pero eso es algo que es totalmente, total y absolutamente transparente, eso tú tienes que liquidarlo, eso tú para una, le compras una receta de 500 o 2 mil pesos a una persona, tienes que tomar la copia de la cédula de la factura y que lo investiguen, eso es algo transparente por lo que yo entiendo que se le ha dado el manejo correcto y se le seguirá dando el manejo que amerita ese fondo social. Desde ya senadores electos del Partido Revolucionario Moderno se adelantaron a confirmar que recibirían los fondos, entre ellos Daniel Rivera de Santiago, Moisés Ayala de Barahona, Dagoberto Rodríguez de Independencia y Pedro Tineo de Monteplata. Entre las provincias que más fondos reciben se encuentran la provincia de San Cristóbal, que a partir del año 2021 comenzó a recibir un millón 59 mil pesos, siendo el monto más alto de los entregados para asuntos sociales. Seguido de La Vega con 944 mil, Puerto Plata con 869 mil, la provincia Duarte con 849 mil y Espaillat con 784 mil, para Proceso José Elena.